Este taller es un taller introductorio a las técnicas de respiración y meditación que dicta el arte de vivir. Nosotros damos cursos en los cuales la gente puede acercarse para lograr un alivio del estrés. La realidad es que a través de la respiración eliminamos más del 80% de las toxinas emocionales. Entonces podemos a través de esas técnicas liberar estrés, que es lo que padece la mayoría de las personas en este momento. Sí, es realmente un lugar fuera de lo normal porque en realidad la Fundación busca muchas veces espacios como para poder llegar cada vez a más gente. Y realmente para nosotros es un honor haber conseguido este espacio y que fueran tan amables en brindarnos este lugar y tan rápido accesibles a poder hacerlo. Pero sí, la idea es poder cada vez llegar a más gente y por ende buscamos espacios así con otro tipo de público. Me parece importante porque también es un servicio a la comunidad y creo que son tiempos de mucha necesidad en la apertura de estas actividades. Muchas veces no saben a quién acercarse, con quién hablar, escuchan, saben, oyen de meditación. Hoy es un tema que está muy de moda y la verdad que estar acá nos abre un montón de puertas. Gracias.